Sabes que siempre he sido honrado, todos se unieron contra mí Los testigos estaban sobornados, llevo diez años en Sin Sin Seré un personaje de novela, algún día escaparé de aquí Ni por ello esas rayas paralelas, porque llevo diez años en Sin Sin Todavía recuerdo aquella primavera del 57 Cuando yo era la estrella de los tigres de Detroit Tú te ponías dolorada cada vez que te sonreías desde el tercero paso Pero yo te juro, Margaret, que muy pronto seremos felices Otra vez No soporto a vicar entre las ranas, no quiero picar piedras porque sí Mándame una lima en un bocata, porque llevo diez años en Sin Sin Construiremos una granja en Colorado, bocare con el baño para ti Porque llevo diez años en Sin 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 Porque llevo diez años en 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 sí